Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí un gameplaycito con la todopoderosa corquineta Ay, 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 el viejo sabroso se viene al canal Y bueno chicos, ahí tenemos a la corquineta con la build Eh, que se está jugando a nivel competitivo actualmente en Asia En, sobre todo en muchas partes de Asia Y muchos diréis, what the fuck is that black, o sea, que cojones es estos objetos, estos ítems Que coño es esto, como que cuchilla negra de primeras Y os diré que desde hace tiempo a nivel más alto E incluso aquí en Europa En el nivel muy, 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 muy alto Eh, corqui se juega con cuchilla negra Las botas ya varían en función, o sea, llevaríamos unas blindadas en función de que haya mucho a del equipo amigo Unas mercs en caso de que tuvieran mucho CC Y bueno, ya el hechizo puede variar, puede ser un Zonias Algunos lo he visto incluso con Protobel, etcétera Pero bueno Eh, nada más Luego un filo de la noche Para evitar que te metan el CC Especialmente cuando te tiras con la Valkyria Eh, un guantelete Y muchos dirán, black, un guantelete Y diréis, sí chicos Guanteletazo Eh, la Charblade Y el GA de últimas, ¿no? Luego tendríamos en cuanto a runas El Conqueror, el Brutal, el revestimiento de huesos Y el Maraflow O Marabran, o como queráis llamarlo, ¿vale? Y hechizos, pues teníamos Flash y Barrier, ¿vale? Yo voy a jugarlo con Flash Barrier Aunque también es cierto que a lo mejor se puede jugar con alguna otra combinación Pero Flash Barrier creo que es la más acertada para esta Corkineta, ¿vale? Y nada, es un... Eh, sí que es cierto que es algo muy poco tradicional Pero creedme que esta mierda funciona a nivel... Al nivel más alto y al nivel más competitivo Esta mierda funciona mucho De hecho, ya lo dije hace tiempo Corki es junto con Varus Los dos ADCs, ADCs de verdad No AP Carries Que actualmente son más rentables a nivel competitivo Y a más alto de lo... Así que nada, chicos Espero que disfrutéis mucho este gameplay Con el viejo sabroso Y vamos a ello Por eso es una jugada Y vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sushi de Fizz! ¡Suscríbete al canal! ¡Sushi de Fizz! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, vaya Valkiriaza les he pegado Fuera bromas, vaya pedazo de Para el pedazo de ulti se acaban de comer ¿Dónde va ese? 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 No, 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 no. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. Ojo, ahí arriba la liar, eh. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. Me había que hacer balón, eh. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. O sea, tú, si está intentando pulsar el otro y abajo. pues ahí estaría el abuelete como pega el abuelete coño no está mal he hecho más daño que el he hecho más daño que el set incluso o sea el único que más daño he hecho ha sido el fist pero el fist porque iba a su rollo el hijo puta pero vaya que ha sido el segundo top damage momento de subir a la diamante nada tengo que volver a subir porque tiene la cuenta de diamante pero me la han bajado y y y y y y y y y